Música Buenas noches, bienvenido a Somos Esto y más no pueden pedirnos Hoy tenemos un artista espectacular y tenemos noticias sobre un artista internacional que nos va a estar dando más información a alguien que sabe mucho más Primero vamos con mi co-conductor, ¿estás por ahí? Hola Nahuel, sí, estoy acá en la puerta de entrada En un ratito voy a estar llegando al estudio Bien, perfecto, estaba esperando a nuestra invitada desde la puerta Así que en un momento llegarán los dos supongo Ahora vamos a una pausa y volvemos con la noticia del artista internacional que no saben quién es Bueno, seguimos acá yo solo, todavía no vino Federico Vamos a tener que esperar a ver en qué momento va a llegar con nuestra invitada Pero primero vamos a hablar sobre un artista internacional que está rompiendo las redes Está rompiendo escenarios porque está haciendo una gira internacional muy grande Y nos va a contar un poco más alguien que sabe mucho más Nuestra experta en Taylor Swift Taylor Swift rompió el internet una vez más en una inmensa movida de marketing Para anunciar cinco canciones nuevas de su quinta regradación en 1989 Al googlear su nombre en el buscador más famoso del mundo Te salía una pequeña bóveda donde al cliquear aparecían distintas combinaciones de letras Con posibles rompecabezas de diferentes canciones de Taylor Swift Los millones de fanáticos alrededor del mundo lograron resolver todas las combinaciones posibles Desbloqueando cinco nuevas canciones que se van a lanzar en la quinta regradación de los álbumes de Taylor Swift 1989 A su vez, toda esta dinámica desbloqueó un montón de memes en las redes sociales Haciendo reír a millones alrededor del mundo No solamente entreteniendo, sino además divirtiendo a los fanáticos Taylor Swift demuestra una vez más ser una grande de la industria musical Con nuestra invitada, Lucía Blanco ¿Cómo estás, Lucía? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Lucía es? En realidad mi nombre es Mariela Pero si vos querés decirme Luz, Lucía, como vos querés ¿Está mal el nombre? Sí Bueno, ¿me podés cambiar por favor allá en el fondo? Sí, lo mismo igual pienso de esta luz Esta luz acá me está matando, por eso tengo los lentes, discúlpame No, 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 discúlpame vos, porque no sabíamos nada Pediste una luz más cálida vos, ¿no? Sí, sí, pedí un vasito de agua también, pero bueno Bueno, ahora vemos cómo lo solucionamos La próxima tal vez no pasen estas cosas Tenemos unas preguntas para vos, para hacerte ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Quién te arma? Perdóname, pero ¿quién te arma las preguntas, querido? La producción Bien, ¿te cuento? Sí, sí Mira que tengo un montón para contarte Bueno, hacerme la resumida ¿Qué prefiero hacer? ¿Qué haces? ¿Qué haces? La verdad me gusta dormir ¿Te gusta dormir? Sí, evitan los programas estos, así que me invitan Bueno, mucho no sé si estás durmiendo todo el día Pero, ¿vos vivís para trabajar o trabajás para vivir? Realmente, ¿quién te hace las preguntas? Pero en realidad depende A veces disfruto lo que hago y a otras veces como ahora Trabajo para vivir Te pagan bien ¿De qué se ríen? ¿No tenés un disco vos? No, 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 no te las preguntas La verdad que es entretenido Que estamos viviendo acá Sí, sí, sí ¿Tenés un disco? Sí, tengo Ahí Tenemos un disco acá Ahora vamos con las preguntas de la gente ¿Cómo también te tratan? Puede ser, a veces sí, a veces no Bueno A veces soy yo La que hace eso Pasamos a la siguiente ¿Es verdad que solo tenés que... ¿Tenés operada la nariz? ¿A vos qué te parece, querido? Yo te veo bastante bien Ni la nariz se te nota, te digo Bien Igual no son preguntas que... La gente no hace nada de su vida que pregunta estas cosas Yo no armo las preguntas, pero... Estas son de la gente particularmente Sí, por eso, por eso Y la última que tenemos es... Es que se vaya a tomar unos matecitos a esa chica o chico ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Eso me mandaron Claro, ¿quiénes son los que preguntan estas cosas? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Yo pienso lo mismo ¿Quiénes son? Bueno Muchas gracias por la entrevista Lucía No, por favor, gracias a vos Si querés seguimos después En el camarín En el camarín, dale Tengo un par de preguntas más Me parece perfecto Bueno Muchas gracias No, gracias a vos, querido Ya volvemos con este programa Bueno, la entrevistada llegó y no vino nunca el co-conductor Sabía que mucho tiempo más con nosotros no va a estar Pero bueno, tuvimos una buena entrevista Muy buenas preguntas Muy buenas respuestas de parte de ella Por suerte Todo una muy buena disposición Volvemos otro día con ustedes Con nosotros Somos esto Y no nos pueden pedir más Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!